Querida Y cada momento de mi vida Y yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ovecha Querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ven ya Querida Piensa en mí Siempre piensa en mí Date cuenta De que el tiempo es cruel Y no he pasado yo sin ti así Ven, ven, ven Querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh, querida Ven a mí Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Por lo que quieras tú mal Ven Más compasión de mí tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Oh, querida Oh, querida Dime cuándo tú 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 vas a volver Ajá Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver ¿Para cuándo dices, para cuándo dices, para cuándo? ¿Para cuándo dices, para cuándo dices, para cuándo dices, para cuándo? Amor, amor, amor